¡Uaaah! ¡Uaaah! ¡Una CB! ¡Seventi...fifty! ¡Es porque era para el hotel, que no era el moto de chichi! ¡Uaaah! ¡Una Honda! ¡Una Honda! ¡Seventi-fifty! ¡La mejor moto del mundo! ¡Una Honda! ¡Una Honda! Eh, que voy a empezar a decir, amigas y amigas, me vemos en Youtube y en el Instagram, ¿qué pasa? Qué bonitas vistas, no me cansaré nunca de decirlo, montañas impresionantes, hoy hacemos una salida familiar, con Chopa y el señor Jota, que son de la familia, y estamos aquí, pues nada, por esta carretería, quitándonos el mono de ir en moto una horita, y nada, reírnos y tomar un café, ya está, y para casa, ha sido de hoy para hoy, Pero bueno, uip ¡Adiós, bata! ¡Adiós, bata! ¡Adiós, bata! ¡Muy bien! ¡No! ¿Mi primo! ¡Chema! ¿Hacemos una pasadilla, para arriba, lo que es la carretera de Carlayaria, ya bajamos para abajo, ¿no? Antes de mucho rato, damos la vuelta y bajamos ¡Hola! ¡Novato! ¡Hay que saludar en moto, hombre! ¡Novato! ¡Vamos! 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 Bueno, hay que ir con cuidadito, que hay una máquina aquí secando, que estáis limpiando el arcen para los incendios y esas cosas, y hay que tomárselo con relax. Ahora hay que tener cuidado con la mierdecilla que va dejando por aquí, porque en tanto momento te pegan sus hustillos aquí con la mierdecilla esa, pero bueno, no hay mucho. Buenas amigos y amigas del Facebook de Youtube y el Instagram, que por fin hemos pasado la ITV, que tenía la ITV caducada desde hacía 3 meses y no me acordaba, hostia soy un puto desastre, si lo sé, en fin, que me ponga a hablar y no me acuerdo que tengo que dar las curvas, coño, eh moteros, así me gusta, saludad a Tequisqui, ah, vamos a dejar pasar a la familia, ¿no?, para que salgan un poquillo en el vídeo. ¡Eh, mi tipo, va ahí por fuerao! Chimita, métale, métale, chima. Bueno, aquí la mítica carayaya, aquí. Hola, amigos y amigas del Facebook de Youtube y Instagram. Eh, que tenemos water nuevos, eh, como molan de la de Inés, eh, fresquitos. Eh, barrita energética, barrita energética, barrita energética. Me han engañado, me han timao. Señor Jota, barrita energética. Me han timao. Eso es un KK, eso. Me he salido un KK. Atención. Vamos a joder una moto. Yo es que la llevo ahí. Como lo razones en inglés. Bien hecho, a mí tampoco me mola que se vea, tío. Eh, aquí haciendo spam en la moto de los demás. Tengo que lavar la moto, ¿no? Soy un guarro, tío. Aprobado a los guantes de Inés, eh. De puta madre. Bueno, amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram. Una saludita y una hora con la familia. Y señor Jota, me sorprende lo rápido que puedes llegar a ir con la ACB, tío. Una onda es una onda, nene. Aunque tenga 15 o 20 años, eh. Eh, qué bonito, eh. Eh, señor Jota. Eh, Chema. oéh. 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 Chema. Y el señor Jota, oéh. Oéh, oéh, oéh. una onda del 75 la mejor moto del mundo fue la primera moto que pusieron en dos discos de freno delante huestia puta bienvenido al mundo retro pues en serio esto fue considerado durante mucho tiempo la mejor moto que se hizo nunca no 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 y no